Hola chicos y chicas, estamos enseñando a ustedes un poco de Chiclana de la Frontera. Vamos a ver esta zona turística. En invierno, claro, aquí es donde en verano está llenito, llenito, damos una voltecita para que lo veáis porque es super guapo, está todo cerrado, si veis aquí todas las casas aquí a la derecha, a la izquierda, todo cerrado, tanto a la izquierda como a la derecha, todo cerrado, no hay, vive muy poca gente en esta zona. Aquí hay 100.000 habitantes, más o menos, en Chiclana de la Frontera, que es un pueblecito de Cádiz, mira, y nosotras vamos a, bueno luego damos una voltejita para allí, pues yo creo que vamos a seguir por allí, claro. Mira, pescaditos, mariquitos, teléfono. Seguimos por Chiclana con esta avenida tan hermosa, esta farmirita, esta casa urbanizable. Es que está todo cerrado, eh. Mira que bonito. Son apartamentos que es para el verano, esto es en Lavarrosa, Chiclana de la Frontera, Cádiz. Y os mostramos un poquito de esta zona, es muy bonito. Nos hemos perdido un poquito. Vamos dando un paseíto por los campos andaluces. ¿Y qué estamos viendo por ahí? Para usted, señora, qué bonito, qué bonito, mis caballos, mis caballos. Mis caballos. Guau. 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 Oye. Mira aquel que lleva la cola alta. Guau, qué bonito. ¿Qué irás, eh? Qué graciosa, oye. No le quite el encanto, mujer. Están bien aquí, en medio del campito. No sé si se verá bien, ¿verdad? Sí, dónde. Qué mono. Bueno, seguimos con la, con la exploración. Mira los blancos. Mira que yo blanco y... ¡Uh! Dios, que me mato. Mirad, qué pasada. Hola. Vaquita. ¿Tú cómo te llamas? ¡Ja, ja, ja, ja! Como el chiste, Carmen. Cuéntate, 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 cuéntate. Qué guapa. Ve los caballos cómo miran, Carmen. Carmen. La Carmen, de Motera, hoy. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué motera? Estamos en Andalucía. ¿Qué va? Esto no hace nada. Hola. Vaquita, ¿cómo te llamas? Me llamo Flor de Primavera, pero llámame Flor porque la primavera ya pasó. Y el toro toca chondo, sale pa' ella corriendo, zarta la valla. Y cuando cae el toro abajo, se pone, ¿y tú cómo te llamas, Torito? Dice, yo me llamo Agapito, pero llámame Aga porque el pito me lo deja en la valla. ¡Ja, ja, ja! No está. No está, tienen cuernos, ¿eh? Hola. Buenos días. Campeón. Ah, no, son vacas. A ver, la cera. Son... ¡Son hembras! ¡Hombre! ¿Qué haces? No, no. Adiós. No te hago nada. Miren los caballos, qué pasada. Es que está todo el suelo mojado. Y si me meto, todavía está con los pies mojados todos los días. No, no. ¿Vas con tu arsíste de la Capito? Sí. Qué guapo. Sí. 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 Bueno, continuamos, ¿no? Bueno. Tiene más remedio. Yo me he quedado aquí. Venga, va. Vámonos. Mira cómo mira. Mira cómo mira en aquella. Qué chiquitita que están ahí metidas. No. Yo soy otra cabra. Yo soy la cabra. Sí. Esto de ovejita no. Esto es la cabrita. Pues nada. Continuamos. Continuamos con nuestro viaje. Ahí está. Ya no hemos encontrado caballos, vacas, ovejas. Ya te digo. Patos, gallinas. A ver ahora que debéis. Están por allí, hombre. Están por aquí. Mira las vacas. A lo menos están de aquí las vacas, eh. No tengo ni idea. Hola, torito. Mira, tiene gallinas detrás también. Sí, allí también metía. Gallinas. Venga, vamos. La seguimos, niña. Continuamos. Estas son las típicas casitas de campo. Con su gran espalda. ¿Ves? Mira, mira cómo huele. Es el aviv grDP. Es el avivío. Seastran. ¡Suscríbete! Bueno, pues ahora vamos a ver lo peligrosa que llega a ser esta. Me quiere matar con los arcos. Vamos por medio del campo, como podéis comprobar. Estoy lleno de pangos. Ya hemos pasado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que yo ni puedo ni respirar. Si nos caemos que se grabe por lo menos. Claro, claro. Vamos por este lado unas cositas en el charco. Pero qué bonito, qué bonito. Bueno, ya no hemos pasado todo el charco. Lo malo lo hemos pasado. Sí, lo malo lo hemos pasado. Ya, a la vuelta lo grabamos. Lo mismo que hay una casa abandonada, se supone. Pero, ¿qué va? Esta zona nos da, que no... Aquí no hay piedra. Aquí no hay piedra. Aquí no hay piedra. ¿Resto? Sí. No, 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 quieta. No, 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 no. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casa! ¡Toma ya! ¡Ah! Un poquito a la derecha. Estas son nuestras aventuras de urbes. Ya, ya Para adelante, ¿no? Derecha ¿Cómo vas que para adelante? Derecha Derecha Vale ¿Para dónde? ¿Derecha? ¿Para acá? ¿Qué quieres decir? ¿A la izquierda, no? Y si ya te quedo hasta aquí en esta tierra Estamos en Andalucía, por cierto Se supone que está aquí Aquí no ¿Qué? ¿El abandono? ¿Qué va? ¿Qué va a mí? Pues no, pues nada Tampoco Uy, uy Tiene un mosquito aquí ya, mira Mira, mira Mira el traslúo y los moscos Sí, 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 sí Lo estoy viendo Esto es porque dentro de animales, seguro Seguro Y esta que está aquí a la izquierda, tampoco Teléfono Que hace más calor Que flipa Continuamos Venga Esta sí, tía Mira Yo no sé si lo veis Pero tiene toda la pinta Sí, sí, sí Tienes Menos mal que están cerquitas Dos minutos Y hacia el oeste Por eso todas son iguales Ya Bueno, pero dame una vuelta, ¿no? Hombre, claro Así ve nuestro camino a Lourdes Sí, de todas maneras Pero si no tienes que ir apretándolo No tienes que ir apretándolo Es que como me caiga Uy, como se caiga Nos vamos a caer Y ella Lo peor es yo Con una mano Que se va la moto Dame para acá, hombre Pero dame la que yo voy grabando No, no, no Y va conduciendo Es para adelante, ¿no? Por aquí, ¿no? Madre mía No he visto una conductora más mala Y ya que quiere Mira la carretera Como está El carril Hola ¿Quieres que nos vamos a ver dónde vamos? Esta niña con el carril No tiene camino donde coger Siempre me coge los caminos más malos Venga, va Ya queda nadie menos Para llegar contigo ¿Es aquí? ¿Aquí? ¿Aquí en la casa? ¿Se casa? ¿Se casa? Ahí están las vacas Mira, está tan fanguetado Madre Me está dejando Enguanchirna ¿Cómo se dice? Enguanchirna Esto es como si estuviéramos metiendo una paliza Dios, me dio el campo Hay que ponérsela esto, Guillo Pues sí, a todos lados, hija Madre, qué caro Mira, mira Cómo han quedado los pelos de la señora Parece un abandono Pero lo que te tienes que fijar Es que Es que hay ruedas de coche Hay ruedas en el suelo marcadas ¿Ves? O sea Es una de las cositas que se miran Ahí van gente y vienen gente Ahí no se puede entrar Además tiene una puerta Que se cerrará Claro Posiblemente por la noche Cuando salga el muchacho O sea, vamos a otro lado Venga Pues nada Continuamos Toma hija Dios, qué calor Qué calor, qué calor Impresionante Hace una calor flipante Y estamos en Enero Del 2021 Y en plena pandemia Eso digo yo Eso no podemos decir Que sí, porque estamos en el campo Estamos por nuestra zona En el campo Es verdad No hay nadie Así tenía que hacer todo el mundo Mira Estos son ¿Dónde está? He visto una oruguilla Pero ahora no la veo ¿De Carmela? Así Oruguilla Sí Hay que estar Si se quiere salir al campo Si todo el mundo hiciera lo mismo Habría menos COVID Vamos a comer, ¿no? Pues nada Para estar en la aventura de hoy Cha-chan, cha-chan Nos despedimos Yo no me quito ni el casco Nos despedimos Un besito Adiós